Conocí hace como 10 años a Asunción Ontiveros y él me invitó a venir al carnaval de acá para seguir con esta reflexión sobre la ritualidad y la propuesta de sociedad y civilización que los pueblos prehispánicos tienen en América. ¿Hay diferencias y similitudes entre los pueblos de América? ¿Cuáles son? Mira, las diferencias pueden ser de forma y las similitudes yo creo que son de contenido y de fondo. Creo que hay una misma disposición a respetar a la madre tierra, que en occidente se conoce como la naturaleza, y que el mundo de abajo es un mundo de fertilidad, es un mundo que se compone de los elementos para dar la vida. El mundo terrenal, donde vivimos hombres y mujeres, y el mundo celeste, donde viven los astros. Creo que esas son las tres dimensiones que hacen de estos pueblos de toda América, desde Estados Unidos hasta aquí al menos, una unidad cultural que se manifiesta en esos tres elementos. ¿Los pueblos de América del Norte también festejan el carnaval o tienen una fecha parecida? No exactamente el carnaval, pero sí tienen una serie de actos festivos que los relacionan y los vinculan con estos tres elementos. O sea, podemos empezar desde el sur de Canadá hasta aquí, en la parte sur del Tahuantizuyo o del Coyasuyo. Al menos eso es lo que yo he visto en mis trabajos de campo esporádicos que he realizado.